A continuación les presentamos una entrevista histórica con Dayuma, la primera indígena waurani que salió de la selva para encontrarse con el mundo moderno. Su vida es extraordinaria, fue la primera waurani bautizada al cristianismo y gracias a ella los wau lograron que el estado ecuatoriano les devuelva gran parte del territorio que siempre les perteneció. Dayuma tiene hoy aproximadamente 90 años y vive en el Puyo. David Romero y Eduardo Albornoz la visitaron y nos cuentan su historia. La historia de Dayuma es fascinante. Siendo prácticamente una niña, escapó de la selva para encontrarse con el mundo moderno. Fue la primera indígena waurani bautizada como cristiana y su vida fue contada en una película estadounidense. Dayuma vive hoy en la ciudad amazónica El Puyo, provincia de Pastaza. Junto a Eduardo Pichilingue, quien ha trabajado por varios años con pueblos indígenas, fuimos a buscarla. Eva nos presenta a su madre Dayuma, quien nos recibe con gran simpatía. Aunque los waurani no cuentan los años, se calcula que Dayuma tiene alrededor de 90. Nos cuenta que con apenas 15 años decidió abandonar su casa, a raíz de que otra tribu asesinó a su padre. ¿Qué más hace? Sevilla. Allí fue tratada como esclava. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Así no más es la historia de Dayuma. Esta extraordinaria mujer, de alguna manera, es responsable de que hoy exista el denominado Parque Nacional Yasuní. No hace falta que pronuncie palabra. Allí está, calladita, desenredando recuerdos y tejiendo esperanzas para su pueblo. Se despide de nosotros, tal cual nos recibió, entre cosquillas y amor del bueno. Gracias. 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 Gracias.